Todo el equipo al morir entregó, cayendo el muerto, soltando el canto. ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Ya! ¡Ya muero para tanto! Digo a la virulsa el doy tal, y un coraje se le enfrió. ¡Que poco aguante! Los sacaron con los tenis por delante, los ataques que Luchita, su mujer, había ensayado. Esa noche como actriz del gran cartel, la consagraron. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Cuando mi velí pedí, ¡ayá, que se muera! ¿Y ahora qué está en el velí? ¡Ay, que duelo era! Sin embargo se venó, y el rosario se besó, y una voz que en el silencio interrumpió. ¡Ya se acabó la botella! ¡No te quedes con ella! Y la botella tuvo el final del seto, murió, murió, murió. ¡Comando, compadre, compadre! ¡Comando, compadre! ¡Uno de fiebre amarilla, compadre Jesús! ¡Bonito color, bonito color! Yo creo que Adren es secreto sencillo Pues lo que debe jamás lo pagó Con lo caro que está todo regalado le salió El mendorio es un relajo pura vida La peluca y el café pesan de pinta Y empezaron con los cuentos de color para ir pasando ¡Compadre! 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 ¡Ay! ¡Compadre! 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 ¡El día de la causa irá compadre! ¡Vamos que irá compadre! ¡Compadre! 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 ¡Compadre!